Si siguen hablando, se salen, porque no tengo por qué estarlos corrigiendo. Este es un mango de bisturí. Cuatro, fíjese dónde está el número. Lo organizamos para que sus compañeros lo puedan ver y lo dejan en el mismo lugar. Cuatro, fíjese dónde está el número. Cuatro, fíjese dónde está el número. Cuatro, fíjese dónde está el número. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.